El patriarcado es un juez que nos puso a por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves es femicidio y puridad para mi asesino es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía